Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Estamos acá descendiendo al piso menos dos porque en la sala de televisión vamos a estar con un personaje celebre de la televisión chilena nada más y nada menos que el tío Emilio Sutherland conductor de su propia trampa entre otros programas, también contacto le vamos a estar preguntando sobre su vida, sobre su vida profesional sobre el periodismo, sobre el programa así que, acompáñenme, vamos Bueno, en cuanto a Emilio Sutherland la verdad que yo lo encuentro total encuentro que es un excelente programa sirve para tener una sociedad mejor. La verdad que ha hecho un tremendo periodismo, una tremenda investigación, yo lo encuentro un tipo muy valiente por el periodismo que está haciendo, por dejar en claro lo que pasa en nuestra sociedad Emilio, lo máximo un súper periodista, comprometido con su labor, muy comprometido, tanto que incluso sufrió tantas amenazas por el trabajo que hace pero yo creo que es imposible no quererlo por su calidad humana y por el trabajo que hace en todos los programas en los que se desempeña Hola tío Emilio, ¿cómo estás? Aquí Juan Pablo Queraltó destacando tu trabajo, por supuesto tu gran labor que desarrollas día a día en su propia trampa y también en el área de prensa de Canal 13, así que bueno, sé que estás con los alumnos ahora, con los muchachos ahí, aportando tus conocimientos y uno lo agradece cuando uno ya es un profesional de la gama como eres tú, así que un abrazo grande Emilio y sigue luchando por la gente más de hoy. Estamos con nada más y nada menos y con Emilio Salas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Emilio, mira, le contaba a los muchachos, le contaba a ti antes de partir con la entrevista que vamos a hacer foco primero en tu carrera profesional Perfecto ¿Cómo decidiste estudiar periodismo? Y más eso, la primera pregunta que yo te quería hacer es has pasado por prensa escrita por radio, por TV ¿Cuál crees tú que es o cuál prefieres en cierta forma hacer periodismo en México? Bueno, como tú contabas, yo empecé en diario y a mí me gustaba mucho el diario porque era un trabajo más bien anónimo y muy en equipo pero de repente uno como periodista se va planteando desafíos, de repente entendí o sentí que me salía muy mecánico muy fácil el asunto de reportear en diario y busqué nuevo desafío y en eso estaba buscando nuevo desafío surgió la posibilidad de trasladarme a un canal de televisión que en el primer momento fue el Mega y yo era tengo que confesarlo uno de los que decía hablaba mal de la cajita idiota y me di cuenta de que es un medio audiovisual muy potente muy completo y me obligó a repensar toda la forma como uno reporteaba porque en diario ustedes después en la práctica lo van a aprender uno reportea entrevista a todo el mundo y después puede armar una historia pero en televisión si tú no tienes la imagen de la noticia no tienes historia y eso fue como para mí bien chocante les cuento una anécdota en los primeros notas que yo hacía en Mega Visión me acuerdo que fui a reportear un caso del Ministerio de Justicia entrevisté a mucha gente y después cuando escribo y cuento la historia el editor el compaginador o montajista me dice bueno y ¿dónde está la imagen? y yo tenía puras entrevistas puras cuñas entonces ahí me cayó de sopetón era como la forma más antigua exactamente exacto ¿cómo fue tu experiencia en el espectáculo? y en base a eso me podrías contar que una de tus opciones laborales era ser escritor ¿qué te hizo cambiar tu opinión o tomar como otro rumbo dentro de tu carrera? yo creo que como el 90% de los jóvenes a los 18 años estaba absolutamente desorientado respecto a qué postular sabía que mi área era el área humanista y de hecho me había preparado de forma intensa yo estudié en el Liceo de Aplicación junto con todos mis compañeros desde el primero medio que le estábamos haciendo en ese tiempo las pruebas de ensayo etcétera y a mí me gusta mucho escribir y yo decía bueno quiero ser escritor y cuando llegó el momento de postular una de las carreras donde más se escribe es justamente periodismo postule a periodismo quedé en periodismo me fue bien en la prueba que en primer lugar ahí en la Universidad de Chile y ingresé pero cuando estaba en periodismo de la Universidad de Chile me di cuenta que el nivel de los profesores no era muy bueno dejaba bastante que desear algunos corregían pruebas con falta de ortografía se estudiaba poco eran tiempos agitados también y yo dije parece que me equivoqué de carrera y empecé el primer año de periodismo a tratar de meterme en algún medio logré meterme por la ventana al diario La Tercera a colaborar de hecho tenía un periodista que me hacía clase que era Héctor Héctor Olave que un día en La Tercera él era después el director de La Tercera y me dijo ¿qué haces tú acá? no se dio cuenta y ya estaba metido por la ventana y en ese tiempo literalmente por la ventana porque entré a colaborar y yo iba a determinados programas nocturnos que se decían en la televisión y despachaba hasta las 1 y media o 2 de la mañana y después a las 8 de la mañana el día siguiente estábamos en clase así que fue bien interesante y recuerdo como anegro también que al principio me pagaban con vale de radio taxi o sea me daban un vale y no tenía sueldo sino que recibía recibía los vales de radio taxi que me pagaban en la caja del diario en la década de 80 cuando tuviste ese incidente con Sergio el intendente Sergio Baviola ¿crees tú que el hecho de haber abandonado la sala donde pasó esto ¿te dio credibilidad hasta el día de hoy como periodista? ¿o te hace ser uno de los más frontales? no yo siempre creo que el periodismo tiene como diferentes formas de abordar depende mucho del programa que está haciendo de los casos pero yo creo que siempre el periodismo o los periodistas deberíamos de alguna forma rayar nuestro metro cuadrado cuando yo voy a entrevistar a una persona cuando voy a encarar un caso yo siento que no lo estoy haciendo por una motivación particular sino que estoy representando a algunas personas que se han visto afectadas por alguna situación entonces en ese caso yo recuerdo que le hice una pregunta bien básica pero en ese tiempo era como una insolencia de hecho lo tomó como una insolencia el intendente que era un general yo le pregunté por qué a la gente de oposición la mandaban al parque O'Higgins y a la gente que quería celebrar el 11 de septiembre y que formaba parte del apoyo del régimen lo hacía entre la media y va quedando entonces yo le dije no hay un doble estándar y me recuerdo que era una una conferencia bastante concurrida había varios representantes de prensa extranjera era una mesa larga y eso le cayó como tal la guata al intendente no estaban acostumbrados a que uno hiciera como preguntas un poquito más difíciles ni siquiera complicadas a esta altura uno se ríe se caga en la risa literalmente pero me dijo así tuvimos un diálogo bien agresivo me preguntaba ¿qué te parece a ti? yo le dije vengo a una conferencia usted es el que da la conferencia y que usted tiene que responder y así fueron dime directas así como tres o cuatro veces al final terminó gritándome su actitud me parece muy poco viril la frase muchísima frase entonces ¿qué responde? yo prefiero callarme tomo mi chiquita voy a buscar en ese tiempo la grabadora chiquitita que teníamos que eran de este porte aquí estaba al lado de él y me retiro en ese tiempo cubría derechos humanos también me fui a la vicaría bajé corriendo le pregunté a la secretaria en el lazo del pavo si pasaba algo no pasaba nada en ese tiempo también no se manejaba los celulares en el aula uno que ha salido a reportear y queda desconectado llego al diario y en la portería están tocando esa musiquita que en ese tiempo me ponían la piel de gallina que eran los tambores ahí de la radio cooperativa y tenía un periodista que se llamaba Arnoldo de la carrera y repetían una y otra vez el altercado que tuve con el intendente porque lo que yo no supe es que después que me retiré ocurrió un acto de solidaridad periodística que yo nunca vi que fue que todos los periodistas se retiraron salvo uno que era de Televisión Nacional por razones obvias y que después me pidió las disculpas de rigor en off sí obviamente y yo cuando ingresé a la sala crónica de la tercera aquí en una bodega gigante estaban los representantes de los tres sindicatos del canal perdón del diario y estaba toda la gente era la hora de almuerzo y no se había ido a almorzar y me recibí con aplausos y yo hasta aquí no más llego me van a despedir y se asoma el director de de la tercera en ese tiempo que era Arturo Román y me hace así yo dije hasta aquí no más llego y no fue todo el apoyo y de hecho lo que más me llamó la atención al margen del apoyo de los periodistas es que en la tarde llamó gente vinculada al intendente Baviola para decirme que el intendente quería hablar conmigo y pedirme disculpas yo hablé con el director me acompañó a hablar con el intendente Baviola en ese tiempo y me sorprendió Baviola cuando ingresamos me dice la cagué en esos términos te pido perdón no sé en qué estaba pensando y si tú literal si tú quieres que yo me arrodille para pedirte disculpas yo me arrodillo te digo en esos tiempos absolutamente impensado yo le dije no ningún problema aceptaba las disculpas pero fue un incidente que yo creo que fue histórico nunca más lo he visto y creo que es necesario que los periodistas de repente sean más solidarios yo recuerdo que en algunas ocasiones en Colo-Colo echaron a un periodista porque no le no le caía bien no sé si al presidente o al director técnico de y todo el mundo los periodistas hicieron causa común con con el presidente de Colo-Colo y incluso recuerdo que uno de los periodistas le abrió la puerta al colega para que se fuera y si faltan 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 actos de solidaridad periodística en el fondo todos estamos en lo mismo en 2012 se destapa el caso de la bandera a partir de ahí vas ganando todavía más credibilidad ¿crees tú que a partir de esto faltan más programas de investigación o más competencia? para destapar a corruptos con todo lo que ha pasado ahora hubo de todas maneras ese yo creo que es el el gran drama que estamos enfrentando y que van a enfrentar ustedes cuando egresen que hay un fenómeno a nivel mundial no solo en Chile que las empresas periodísticas en el fondo son también empresas comerciales buscan general Lucas y es comprensible pero lo que no es comprensible es que vayan cerrando porque los departamentos de investigación son caros son investigaciones de largo aliento vayan cerrando justamente una de las instancias donde que son más importantes más relevantes para la comunidad porque se entiende que la investigación periodística es donde más se pueden sacar cosas que en su denuncia le hacen bien a la comunidad perfecto ¿cómo describirías tú o definirías en un par de conceptos un día laboral de Emi y Osa Hernández? ¿ahora o antes? ahora y antes desde que empezó en tu propia trampa en particular antes yo hacía como te contaba un periodismo más anónimo más de equipo en contacto en diario ahora en el formato de la trampa tengo que asumir un rol más protagónico porque el formato exige que alguien tenga una especie de sea un hilo conductor de toda la historia y tenga un rol como muy protagónico a mí la idea de denunciar a los infragantes a los delincuentes me parece genial mostrar cómo actúan porque eso de alguna forma enseña muy clara muy transparente muy didáctica a la gente de cómo nos están engañando lo que me molesta y ha sido todo un proceso es asumir este rol como protagónico de yo estar ahí de encarar como de fiscalizar porque yo la gente que me conoce sabe mi entorno más cercano yo soy un bien más bien una persona de bajo perfil que preferiría estar detrás de las cámaras que delante de las cámaras ¿cómo has tomado esto que se ha criticado mucho? justamente eso que es como el periodismo como ente fiscalizador ¿crees que tiene como este rol? ¿o se fue dando con esto del periodismo en el periodismo? el periodismo una de las funciones básicas que debería tener a mi juicio es el fiscalizar ahora lo lo que no me gusta es que la comunidad entienda que el periodismo tiene tiene que tener un afán de justicia y eso es es malo para para nuestro país para nuestra comunidad para nuestra sociedad porque nosotros no somos los hacedores de justicia no somos los comisarios del pueblo y eso me parece un fenómeno inquietante yo lo vi hace muchos años lo comprobé cuando estuve en Argentina por ejemplo o en Colombia países que tienen evidentemente problemas de corrupción grave o de narcotráfico y violencia muy potente en Colombia en Argentina mucha gente por ejemplo prefiere no denunciar a los tribunales de justicia los problemas que tienen porque desconfían de ellos y porque sienten que no tienen resultados y lo hacen a los medios de comunicación y eso es malo eso está reflejando de alguna forma que las instituciones vinculadas a hacer justicia no funcionan y yo creo que los medios de comunicación si bien tenemos un rol fiscalizador no estamos para hacer justicia somos para denunciar informar hemos hablado mucho de que cuando partiste por temas también de época era como un periodismo más a la antigua ahora ya con todo segundo de las redes sociales se ha hecho como una mezcla ¿qué es eso de esa mezcla? ¿sirio para el periodismo a lo mejor se ha perdido el reporteo porque uno puede sacar información en internet o... yo no sé antes yo no sé antes cómo reporteábamos sin internet pero se ha reporteado bueno yo creo que la tecnología hay que agradecerla te facilita mucho el reporteo a través de las redes sociales es impresionante como nosotros tenemos un porcentaje importante de lo que estamos investigando efectivamente antes el proceso era mucho más engorroso porque tú tenías que ir a bibliotecas tenías que ir a las fuentes directas de la información ahora uno lo puede hacer en forma más más fácil y expedita más rápida más eficiente en el caso en particular por ejemplo en Suburbia Tampa nosotros accedemos a bases de datos de información de diferentes personas a través de internet y en las redes sociales nos encontramos con la sorpresa que no termina de sorprendernos valga la redundancia de que muchos de los antisociales de los delincuentes publican su andanza no solo en Chile sino que fuera en el exterior y publican fotografías de ellos con pistolas con armas de fuego a veces bien potentes o van contando su historia y para nosotros es una fuente fantástica de información hacen alarde hacen alarde hay casos donde hay algunos los malulos andan recorriendo el mundo y se fotografían en París en Londres en todos los puntos turísticos y algunos con billetes muchos billetes en las manos lo cual es impresionante es más o menos pero no internet es espectacular que se yo la base de datos que uno puede acceder para investigar propiedades por ejemplo cuando tú ya estás investigando personajes como más potentes es espectacular la perdí un poco el estilo Raquel Correa si se quiere puede ser Raquel Correa yo la admiraba era una entrevista que no me la perdía los fines de semana justamente porque ella con mucha elegancia con mucha delicadeza pero al mismo tiempo con mucha vehemencia y convicción hacía las preguntas más difíciles a sus entrevistados frente a frente cara a cara y lograba que los entrevistados le respondieran ella era uno de los grandes referentes si ¿cuál es otro me podría nombrar? Hernán Holguín ustedes están muy chicos pero Hernán Holguín fue pionero en el periodismo de investigación y también un poco en abrir una ventana al mundo con periodismo de investigación y periodismo científico en los tiempos en que nadie viajaba mucho o salía muy poco al exterior él se iba a los centros de investigación más importantes del mundo y traía las últimas novedades científicas etcétera bueno de hecho creo que fue en Japón cuando estaba investigando el cuento del cáncer él se sometió a uno de los exámenes que estaban realizando ahí y se percataron de que efectivamente estaba afectado por esa enfermedad Hernán Holguín y el tiempo más cercano me parece muy interesante por ejemplo Alipio Vera yo creo que es un maestro un maestro en contar historias Alipio con con muy pocas muy pocos elementos usted construye historias que son realmente increíbles y las cuenta de una manera espectacular yo no sé si ustedes han sabido han pispeado como él reportea pero él en su cabeza antes de que de que de llegar al terreno donde él va a reportear él ya tiene un esquema de lo que él querría hacer con el antecedente ya que ha reporteado con antelación y arma la estructura y cuando llega al canal él lo tiene clarísimo qué es lo que quiere cómo lo va a armar qué es lo que es primero qué es lo que es final qué es lo que es cierre ¿El rigor tal vez que falta para lo que estamos empezando? Puede ser puede ser pero yo creo que mucho de lo que uno aprende lo tiene que aprender en la práctica en la práctica la práctica dicen que hace al maestro yo tengo que reconocer que en la universidad no aprendí mucho porque bueno al principio después en segundo tercero cuarto que se yo pasaba de la universidad al diario pero en la práctica tú te das cuenta de que te entrega muchas de las herramientas que después te van a servir en tu vida laboral y en eso yo creo que uno nunca termina de aprender yo siento que eso es lo más bonito uno nunca se aburre de esto porque siempre está aprendiendo y a mí me encanta yo por ejemplo a mí en alguna instancia me han nombrado editor yo podría trabajar cómodamente en una oficina pero yo me aburro soy callejero me gusta estar en la calle estar en contacto con la gente y siento que siempre se aprende y que uno como periodista no puede perder el contacto con la gente ¿qué consejo le daría a alguien a un colega que está partiendo en esto de la investigación para que eventualmente tenga éxito por ejemplo cuál es la clave no sé si yo soy una persona realmente pero pero pienso que es importante que tener primero que nada la pasión por hacer lo que a uno le gusta y entender que esto al margen de ser una profesión un oficio es también una forma de colaborar con la comunidad de tratar de aportar ese granito a la arena que se necesita por eso yo de repente cuando converso con algunos detractores me dicen siempre denunciando lo malo pero obvio uno tiene que denunciar lo malo informar sobre lo malo porque yo siento que tenemos un país que pese a todos los problemas de delincuencia pese a todos los problemas de corrupción es un lujo especialmente si tú lo comparas con el entorno latinoamericano entonces hay que cuidarlo y yo siento que uno tiene que trabajar con pasión hacerlo con pasión y creerse el cuento yo recuerdo cuando me inicié en periodismo en espectáculo todavía estaba en la universidad fui a hacer una entrevista a una cantante que venía llegando no acuerdo de qué país creo que se llamaba Olga Guillot a la altura de esa señora de estar bajo tierra bueno y lo traía un empresario del mundo artístico yo creo que me dio el mejor consejo que me pudo haber dado una persona en ese momento yo hice la entrevista estaba muy dubitativo muy inseguro y después que terminé la entrevista el empresario que era todo un personaje incluso dicen con el tiempo que estaba en malos pasos que incluso estaba vinculado al tráfico de droga pero el tipo me agarró me abrazó y me dijo mira si tú quieres que te vaya bien en la vida cree del cuento si no no vas a llegar a ninguna parte creo que eso es lo principal creerse el cuento de que uno puede hacer cosas puede lograr cosas si no si tú no te crees si tú no te quieres difícil que los demás te crean en esta credibilidad de cuento logras armar tu equipazo que es de Canal 13 el tremendo tremendo equipo que la ha ido super bien en los últimos 7 años en la temporada han ganado 6 copivos de oro ¿crees que está en la ocasión en que ya van por el séptimo? o sea vamos en el séptimo esta es la séptima temporada y yo de verdad cuando empezamos con el equipo a hacer este programa pensé que llegábamos al tercero o cuarto con suerte y la verdad es que no ha ido mejor de lo que nos esperábamos y eso yo creo que tiene que ver mucho también con la sintonía con la gente estamos de alguna forma enfocados en un problema que es por ya por varios años en nuestro país el tema de la delincuencia entonces la gente siente que le estamos mostrando un mundo que le afecta situaciones que le afectan donde de alguna forma el método que nosotros utilizamos para mostrar a estos delincuentes a estos sinvergüenzas le sirve a la gente para estar en estado de alerta para saber con imágenes que muchas veces valen más que mil palabras cómo nos están engañando cómo nos están estafando y eso la gente lo agradece además otra de las claves de este éxito del programa es que lo hacemos con lo matizamos todo este mensaje con un poquito de humor y eso yo creo que es importante ¿sabes por qué? porque a mí me pasa y no sé si a ustedes les pasará esto a lo mejor es políticamente incorrecto como periodista sobre todo yo veo los primeros 15 minutos de los noticiarios y digo en el mundo que estamos viviendo sáquenme de aquí bájenme de acá me deprime me parece todo muy dramático entonces nosotros de repente hemos mostrado situaciones como bien terribles bien dramáticas pero le ponemos una cuota de humor porque sentimos que de esa forma el mensaje llega más matizado más digerible la gente no se arranca la gente no se arranca de esa situación porque si nosotros estamos siempre entregando un mensaje muy dramático muy impactante la gente tiende a cambiar de canal obviamente la gente se identifica mucho con el estilo de trampa precisamente por lo que decías por el humorístico de repente la edición lo colocan ridiculizan entre comillas al delincuente ¿crees que se falta más programa en la competencia si pueden hacer este tipo de cosas? espero que no salgan no al contrario yo creo que siempre la competencia es buena en los próximos días estoy muy contento porque va a salir otro formato muy parecido tengo entendido en Megavision que tiene que ver como infiltrarse en mundos que son complejos no recuerdo como se llama misión encubierta creo que le van a poner y yo siento que siempre la competencia es buena porque obliga a superarse siempre nosotros tenemos necesidad de plantearnos nuevos desafíos y de hecho para nosotros fue un problema como bien terrible la aparición de estas taleseres turcas que agaparaban toda la la sintonía y este año gracias a Dios hemos tenido una mejor recepción y hemos relegado un segundo plano a las taleseres turcas pero haciendo un esfuerzo también para mejorar nuestro producto para innovar todos los destapes que ha tenido el programa denunciando a gente en la calle que se hace pasar por mendigos falsos con lazos de la micro ¿sientes temor de la represalia o te ha pasado algún momento que has tenido harto, harto miedo con este trabajo? es un problema es un problema porque uno siente que el número entre comillas de clientes crece todos los años entonces pero pero siento que es necesario y como siempre digo juego fútbol hago deporte para arrancar rápido de repente pero tengo que agradecer a mucha gente el cariño que le tiene al programa y que agradece esta forma de denuncia me ha pasado aquí en circunstancias como complejas en la calle donde me he encontrado solo sin el equipo alrededor que se yo efectivamente han tratado de me han amenazado me han agredido han tratado de pegarme y en todas esas circunstancias he recibido el apoyo de la gente en forma espontánea o sea la situación más grave ocurrió hace algunos años en el pase ahumada en pleno pase ahumada yo andaba haciendo unos trámites para un hijo me acercaron de la nada seis delincuentes o sea unos capes que son delincuentes por la forma de un tío que se yo me acercaron seis delincuentes y me rodearon papelaron achichada yo lo único que tenía fue a retroceder y ponerme de espaldas para que no me golpearan de espaldas de espaldas de una muralla y ya cuando me iban estaba a tiro de golpe de cañón la gente se empezó a ajustar así como alrededor esos típicos encuentros círculos de claro así como de los evangélicos que están ahí o los humoristas que están ahí en el pase ahumada se juntaban con 30 40 personas todo esto en muy pocos minutos no sé si serán dos minutos y y de repente la gente empezó a insultar a estos tipos que me querían agredir y de hecho una persona le pegó una batada en cierta parte trasera a uno de los delincuentes y los delincuentes se vieron se vieron vuelta y se vieron cuenta que estaban rodeados por 30 o 40 personas estaban dispuestas a defenderme y yo pude salir piola de esa situación pero yo creo que como periodista uno tiene que aprender a dominar un poco esa situación tengo miedo estoy tenso de repente en situaciones efectivamente cuando me meto ahí en territorios que nosotros decimos territorio apache pero creo que hay que hacerlo porque te insisto vivimos en un país que es un lujo que todavía el problema de la delincuencia está es abordable yo puedo hacer yo puedo hacer justamente este programa acá en Chile porque los delincuentes no son tan malos como en otras partes yo he tenido posibilidad te lo puedo contar aquí y no repetir porque no me gusta soy más bien modesto en ese sentido yo tuve la posibilidad de irme a México hacer un segmento de este programa a México ¿por qué no lo tomas? porque es cosa es cosa de ver lo que sucede en México y es peligroso yo en México no lo podría hacer de hecho la persona que vino un productor me dijo mira allá en México te vamos a poner aquí vemos que te acompaña de repente un policía allá te vamos a poner un comandante de la policía al lado tuyo pero la corrupción también entonces pero claro entonces me dijo ya no pasa nada obviamente uno está informado yo dije mira dame unos días que se yo yo quiero ver bien todo lo que pasa ya pero me dice te pagamos tu pasaje anda con integrantes de tu equipo a México conoce los equipos los estudios nuestros conoce estuve viendo en Youtube en diferentes fuentes lo que pasaba y me di cuenta de que se acuestraban a los equipos completos de televisión que después los ejecutivos de ese canal tenían que ir a negociar los rescates y la policía silbando y haciéndose los lesos así entonces no dije no en Argentina han tratado de comprar el formato y a última hora se han arrepentido porque también sienten que es peligroso y curiosamente si ustedes observan en Youtube los capítulos que están subidos en Youtube desde su propia trampa un porcentaje muy importante de gente que ve ese programa es extranjera mexicano especialmente curiosamente y que preguntan qué significa el PO cuánto es una Luca le gusta mucho y nos dicen oiga tío Emilio véngase a México aquí le tenemos 100 mil casos todos los días no le va a faltar tiene pegado 500 años pero es irreal no están dadas las condiciones y por eso yo creo que hay que hacer el araca hay que agitarse el día que nosotros no nos sorprendamos por la delincuencia cómo nos están engañando cómo nos están estafando etcétera quiere decir que ya estamos superados y que no tiene sentido nuestra pega cuando pasa este tipo de cosas te contaba en el 2003 tuve tu problema con un microempresario que tenía una serie de irregularidades que lo golpean ustedes ¿no te dan ganas de dejar la profesión? perdón ¿el 2013? en el 2013 con un microempresario que tenía un carrito recuerdo no te refieres al empresario de San Bernardo que nos puso una pistola en la cabeza ahí en el equipo ya bueno eso fue uno de los episodios como más más terrible en su propia trampa porque estábamos denunciando a un empresario dueño de restaurante de nacionalidad siria llegó como inmigrante acá a Chile le ha ido muy bien que arrendaba una casa a una señora muy modesta o muy humilde un terreno y que no le pagaba y esa señora estaba con serios problemas para subsistir porque había arrendado justamente esta propiedad para costearse sus necesidades básicas y nosotros tenemos en este asunto una especie como de joda como hace Tinelli que se llevó para molestarlo y se nos ocurrió no sé en qué momento llevarle molestarlo a su casa en otra casa que no era la que molestarlo y ponerle fardos de pasto a la entrada entrada y salida de su hogar esto a las 6 y media 7 de la mañana contratamos también a un mago que le iba a hacer una serie de cosas cuando él saliera y la historia se nos desbocó porque el tipo salió muy enojado y salió con una pistola y al mago el mago terminó con un diente quebrado le pegó un cachazo le puso la pistola a nuestro periodista Claudio Vázquez también le puso la pistola con bala pasada o sea si el tipo apretaba un poco el gatillo salía el balazo y lo que él pretendió fue introducirlo a la casa para para avaliarlos como si se tratara de defensa propia porque sabía que si disparaba la pistola afuera se podía meter en problemas y eso fue un episodio muy violento y ahí meditamos seriamente en cuanto a las medidas de seguridad que estábamos tomando nos dimos cuenta que no hay enemigos chicos que cualquiera de estas personas podía reaccionar en forma en forma violenta yo creo que eso fue una lección como bien jodida para nosotros para Claudio Claudio tuvo consecuencias psicológicas también bien graves porque imagínate que durante varios minutos estés con una pistola con bala pasada en la cabeza es terrible es terrible fue un incidente grave de la cual nosotros aprendimos algunas lecciones compramos ahí chaleco antibalas y casco y todo el asunto pero tú te das cuenta que en algunas situaciones como por ejemplo Parinacota donde estuvimos tres, cuatro horas bajo una balacera a dos cuadras y media de una comisaría de carabineros de carabineros que no querían y nunca llegaron al lugar sino que mandaron el equipo del GOPE nosotros sirven de mucho de hecho te cuento en algún momento cuando ya vimos que los tipos en esta balacera se estaban aproximando estaban a 15, 20 metros nosotros la única opción analizamos el escenario la única opción era bajar del edificio donde estábamos el segundo piso cruzar una pandereta como de dos metros y no molestaba el casco y el chaleco antibalas que empiezan entonces nos sacamos el chaleco antibalas nos sacamos los cascos y cuando ya estábamos casi listos para pasar delante de los tipos que estaban disparando sentimos que habían llegado el equipo del GOPE el equipo del GOPE en vehículos blindados a los cuales también les dispararon harto cuando pasan ese tipo de coches y volviendo un poco atrás lo que les había preguntado ¿te dieron ganas en algún momento de decirlo todavía de decir no ya está no pongo más tengo familia una familia que hubiera siempre uno está cuestionando si creo que es lo más sano y yo hablo de estos temas con mi familia y como que ellos me dan una extensión para girarme un poco más de la cuenta tengo que agradecer ahí que tengo una familia que me apoya en todas todas y con buenas armas en buena elite me apoyan porque si hay alguien que tengo crítico o detractores no detractores críticos es mi familia mi señora es implacable a la hora de criticar los programas me destruye ¿cuáles son los consejos que te da de repente o cosas que le dicen? le carga por ejemplo el asunto de los disfraz que yo me disfrazo y todo el asunto ellos mucho en la parte estética que si yo de repente me dicen te va a ir ridículo con ese disfraz con esa peluca con esa barba con esos ojos un día cuando le tomamos el pelo al doctor Denzil la segunda vez se le ocurrió al equipo que yo tenía que ponerme un disfraz que significaba ponerme unos ojos verdes imagínense yo moreno con ojos verdes era un esperpento no pegaba mucho no pegaba mucho y además para ponerme esas cuestiones como se llama esos ojos verdes estuve casi una hora y después se me produjo una especie de ral en un ojo y una infección en otro ojo pero ella al margen de fin ser periodista mi señora es muy crítica en todo es mi principal crítica y yo fíjate que las críticas contrariamente a lo que muchos piensan yo las asumo con mucha humildad yo creo que las críticas siempre hacen bien para uno tratar de mejorar Emilio junto con todo el equipo te queremos dar las gracias por la disposición y los felicito ahí por estudiar periodismo porque este es una carrera muy linda depende de ustedes no se van a aburrir lo van a pasar bien van a ganar lucas si les va bien es difícil es difícil la oferta laboral cada día es más compleja pero todo depende de ustedes les agradecemos mucho por esto gracias gracias gracias